Música Mi nombre es Pablo Galiz y yo soy entrenador de terapia del equipo comportamental de Bifibron Tech y de EBT Latinoamérica y estamos en Barcelona acompañando el grupo DBT Barcelona TLP Tratamientos en el primer intensivo de terapia dialéctico comportamental en España. Estamos muy contentos, el grupo es óptimo a nivel de salto y la idea es ayudar a construir más equipos de terapia dialéctico comportamental y acercar este tratamiento que funciona a la gente que lo necesita. Música Este es el tratamiento con mayor evidencia para pacientes severamente perturbados, pacientes que se cortan, pacientes suicidas, pacientes con nubes intrusivas. Es el mejor tratamiento que podemos preguntar a la gente que sufre un montón y no logra alcanzar sus metas. Música Somos el equipo TLP Tratamientos, equipo local aquí en Barcelona. Os presento a Beatriz López, Diana Molina, Uli Berger, colaboradora nuestra, Mónica Lavilla. Nosotras hicimos el intensive en 2006 en Estados Unidos y estamos muy felices de haber podido traer el intensive en español a España por primera vez. Queremos agradecer especialmente su gran apoyo y confiar en nosotros, DBT Latinoamérica y Javier Altec y la Asociación Española en DBT. Para mí ha sido muy valioso poder ver gente que tiene tanta experiencia en el campo, como transmiten todo lo que es una carrera profesional. Cuando uno trabaja con pacientes tan complicados, poder tener una formación con profesionales muy cualificados y que te puedan dar unas pautas y una guía de trabajo muy específica, nos ayuda mucho a la de poder trabajar de una forma mucho más efectiva y poder ayudar mucho más a los pacientes. Un programa muy sistematizado que permite formar a tus profesionales en el trabajo desde la Agencia Científica con pacientes o con sujetos de determinación emocional. Me ha ayudado mucho a profundizar muchos conceptos que ya había trabajado pero que ahora son by the book, una DBT by the book. Una gran cantidad de estrategias que tenía desparramadas y que me han conseguido de alguna forma integrar un modelo que la verdad es que tiene mucho sentido. Un entrenamiento muy valioso para la práctica clínica. Muy enriquecedor y clarificador. Porque he podido poner borde en todas las ideas, en todo el proyecto que llevábamos desarrollando. También he sido muy cálido e integrante y encantador. Vale, y ahora para terminar, el baile con el que Marsha acaba sus formaciones. Un, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. ¡Gracias!